Desde hace más de 15 años, forma parte de la agrupación de sit-pop más importante de Latinoamérica, Moenia. Con su banda, Pichardo ha editado numerosos discos para los cuales ha escrito y grabado alrededor de 100 temas y colocado más de 20 sencillos de su autoría en los primeros lugares de popularidad. Cada uno de sus trabajos ha llevado a Moenia en recorridos por lo largo y ancho del territorio nacional, así como gran parte de Centro, Sudamérica y los Estados Unidos, dando cientos de exitosos conciertos que han tenido como común denominador la innovación y la calidad en cada una de sus presentaciones. Actualmente, Moenia y Alfonso Pichardo se encuentran en la promoción de su más reciente sencillo titulado Jamás, el cual rápidamente se ha colocado en los primeros lugares de éxito. Del mismo modo, en la colaboración con Facebook, recientemente lanzaron la novedosa plataforma Fancet, mediante la cual los seguidores de la banda pudieron escoger las canciones que Moenia tocará en los dos conciertos a celebrarse el próximo mes de diciembre en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, y los cuales marcarán el inicio de una nueva gira internacional. Con esta trayectoria, Alfonso Pichardo es una voz experimentada y con una perspectiva propia para hablar de los temas que rodean actualmente la escena y el negocio de la música de nuestro país. Demos un fuerte aplauso a Alfonso Pichardo. Pues yo soy Alfonso Pichardo. Ya soy músico, soy cantante, compositor. Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Como ya vieron, yo soy Alfonso Pichardo. Y estoy de verdad muy contento, muy emocionado. También algo nervioso. Gracias por estar aquí esta tarde con ustedes. Pero sobre todo muy agradecido. Muy agradecido a los organizadores de este evento. A ustedes que estén aquí después de ya todo un día de actividades. Creo que estarán un poquito cansados y hartos de oír la palabra innovación, la palabra emprendimiento o emprendedor. Y bueno, afortunadamente, pues yo voy a hablar de un tema un poquito distinto. Relacionado pues con lo que es mi ámbito. Porque obviamente conferencista no soy. Pero, pues bueno, en todos estos años de dedicarme a la música, he llegado a conocer no solo la parte bonita, digamos, de esto, que es subirse al escenario, cantar o componer canciones, sino también un poco la parte del negocio. Y esto es lo que les quiero presentar el día de hoy. En esta pequeña plática que preparé, que bueno, que trata de llegar o descubrir a lo que es, según mi opinión, el perfil o el nuevo perfil del músico libre. Como les decía, pues estos no son necesariamente mis temas. Entonces, sí estaba yo un poquito nervioso en saber o pensar qué es lo que les podía presentar esta tarde aquí. Además, porque bueno, van a tener y han tenido el día de hoy a ponentes pues muy calificados para hablar de estos temas. Entonces, como suele pasar, mientras estaba yo pensando en esto, me topé con un artículo publicado en la página de la Universidad de Berkeley, que para los que no sepan, es la universidad privada de música más grande del mundo. Antes de seguir, quisiera entonces, ahorita me viene esto a la mente, preguntar, los que están aquí, ¿alguno de ustedes se dedica a la música? Levanten la mano. Aquí, a ver, ¿quién más? ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Por lo menos entonces habrá algunos que entiendan un poco más de lo que digo, aunque esto no es tan complicado. Y algunos de ustedes también se dedican al diseño, no sé, de software o aplicaciones. Muy bien. Pues más o menos eso es lo que vamos a platicar hoy. Entonces, estamos bien en ese sentido. Bueno, retomando, les decía que me encontré con este artículo que dice, el mundo de la música es complejo y cambiante. Está conformado por una variedad de actores y empresas que bien pueden ser unipersonales o colectivas, grandes o pequeñas. Por lo mismo, son varios los modelos de negocio y las disciplinas que interactúan en un solo campo, ya sea para un músico independiente, un ingeniero de sonido, un compositor o un proveedor de productos y servicios para la propia industria. El músico de hoy debe tener fundamentos fuertes y habilidades empresariales, así como un entendimiento de fondo de cómo se mueve su industria. Esto lo dice, y lo decía en este artículo, Eric Jensen, un consultor de negocios para la industria musical. De entrada, cuando leí eso de consultor de negocios para la industria musical, se me hizo como que, ahí hay un tema interesante, en donde expertos en materias no necesariamente musicales, ahora están creando un nicho de negocio, también dentro de la industria de la música. Entonces, al leer esto y el resto del artículo, me vino esta pregunta a la mente. El músico en verdad debe tener fundamentos y habilidades empresariales. Somos los músicos emprendedores y ahí empecé un poco a imaginarme cómo podría ser el músico emprendedor. Y para eso, bueno, pues tuve también que ver hacia adentro y decir cómo soy yo ahora en mi papel como parte de un grupo que tiene ya tantos años en la industria de la música. Y es que, a primera vista, la idea del músico, del rockstar, pues no pareciera ser la de un emprendedor. Haciendo un poco de historia, la industria de la música, no hace mucho tiempo, más o menos como una década, diez años, era completamente distinta a lo que es hoy en día. En primer lugar, había muchísimo dinero flotando alrededor de la industria. Los presupuestos que manejaban las compañías de isquera eran totalmente distintos a lo que son hoy en día. En aquel entonces yo recuerdo, por ejemplo, haber firmado un contrato con una compañía de isquera con BMG en ese entonces, compañía que ya no existe el día de hoy. y nos volaron a Miami, a nosotros y a, no sé, como otras 50 personas entre invitados especiales y medios para simplemente ser testigos de esta firma, del contrato. Eso, ese como despilfarro de dinero, también se reflejaba mucho en la imagen del músico y del rockstar de ese entonces, que es más o menos como que tal vez la idea que todos tenemos de un cuate, como dice aquí, bohemio, despreocupado, poco enterado de los negocios, irresponsable con sus finanzas. No únicamente nos preocupaba levantarnos más o menos a la una de la tarde, a esperar a que te hablara el manager y decirte dónde ibas a tocar y llegar, si se podía, a tiempo a tu concierto. Y después, pues ya con lo que te habían pagado, porque además te pagaban muy bien, pues decidir con quién y a dónde te ibas a ir de fiesta a malgastar tu dinero. Ese era un poco el day to day de un músico, ¿no? Y por eso se creó esta imagen. Pero, pues las cosas han cambiado y hoy en día es casi imposible pensar en un músico que pueda tener este estilo de vida y pretender que su carrera despegue o que su carrera tenga éxito. Habrá algunos músicos consolidados que todavía se puedan dar el lujo de vivir así, pero la realidad es que ya casi no existen este tipo de músicos. ¿Me regalas tantita agua, Diana? Gracias. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó para transformar esta imagen o este perfil? ¿Qué elementos y qué circunstancias se dieron para ir cambiando el perfil de este rockstar despreocupado y bohemio? Lo primero que tenemos que decir es que hubo un cambio radical en la industria de la música. Para no hacer el cuento muy intenso y muy largo, ustedes se podrán imaginar que la llegada de un formato como lo fue el MP3, este formato digital, fue una revolución, un torbellino absoluto. En México también podríamos hablar que la piratería contribuyó a ir disminuyendo los ingresos de las compañías disqueras, no tanto a nivel internacional, en México sí, pero sobre todo la llegada del MP3 y las descargas digitales vienen a cambiar la manera en que se consume música, la manera en que se comparte música. Esto desplaza definitivamente al CD, que era el negocio principal de las compañías disqueras y esto se traduce entonces en que empieza a haber menos dinero y al haber menos dinero los presupuestos se reducen y esto afecta a todos los actores involucrados en la música. Esto quiere decir que deja de haber dinero para grabar un disco, deja de haber dinero para promocionar tu música y obviamente las gananzas, las regalías de los músicos también disminuyen. Al no haber venta de discos, las compañías no invierten en nuevos artistas tampoco, al no haber nuevos artistas, pues no hay propuestas en el radio, por lo tanto no se venden discos y entonces nos vemos envueltos en un disco rayado o en un círculo vicioso que vino a transformar completamente a la industria. Es entonces que este rockstar despreocupado empieza a tener que preocuparse un poquito porque ya no la tiene ni tan clara ni tan fácil. Y como seguramente han escuchado a lo largo de todo este día, y así será también mañana, hay un común denominador que es la tecnología. La tecnología como un agente de cambio, como un instrumento de innovación y obviamente en la música y en la industria de la música, pues pasa también, no estamos exentos. Y llegan primero las laptops, después se generaliza con las tablets y hoy en día hablamos de los smartphones como elementos de hardware que fueron una salida creativa, novedosa, para que los músicos, sobre todo los músicos que estaban buscando abrirse un camino en esta situación, en este entorno adverso, en donde les comento que las compañías disqueras ya no tenían dinero y ya no estaban firmando artistas. Entonces, se busca romper ese círculo vicioso y se logra romper, se logra romper de una manera muy efectiva. Hoy podemos decir que la industria no solo no está en crisis, muchos piensan que sí, pero no. Hoy es uno de los momentos más dinámicos de la música en donde se consume, se comparte, se distribuye más música. Pero todo tuvo su proceso. Este software, que no era caro, que se volvió más barato y cada vez más poderoso, le permitió al músico poder resolver el primer problema que era tener una grabación de calidad. Y entonces, con poco equipo, con poco dinero, pudimos, en un estudio casero, llegar a tener grabaciones con calidad digital que ya podíamos quemar en un CD o en un USB, etcétera. Entonces, el primer problema se empezó a resolver. Ya teníamos esta grabación, lo cual nos quitaba mucho la dependencia de una compañía disquera. Pero venía un problema tal vez más difícil de resolver, que es, pues, ya tengo mi disco, ya tengo mi música, pero ahora, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la doy a conocer? ¿Y cómo empiezo a generar algún tipo de ingreso? Y en este punto, sin duda, es Internet la herramienta que con su característica esencial de libertad, así lo llamo yo, viene a cambiar todo y a resolver este problema. libertad para poder generar contenidos sin censura y sin restricciones, libertad de acceso para todos, no existen limitaciones geográficas y además tiene un elemento de gran inmediatez, lo cual para alguien que quiere poner una propuesta a la luz pública, darse a conocer, es vital. Entonces, digamos que esto fue poco a poco, la llegada de estas plataformas como el MP3 primero y luego el desarrollo de distintas herramientas para distribuir y para conocer la música, se fue dando, obviamente, paulatinamente, en un lapso, como les digo, muy corto, de 10 años cuando mucho, en donde de la experimentación se pasó, inclusive, a la ilegalidad, ilegalidad, todos oíamos en aquellos años el caso sonadísimo de Napster, por ejemplo, que cometió un gran pecado por regalar música. Hoy hablamos de regalar música y a todos nos suena como lo más común del mundo. Y esto fue evolucionando a lo largo de los años hasta crear y llegar al día de hoy a una verdadera industria online. Es decir, una industria paralela a la industria musical tradicional de las disqueras, de las editoras, de los estudios de grabación, de las distribuidoras, de las tiendas de discos, como Mix Up y este tipo de cosas, a una industria con los mismos actores y elementos, pero online y, como les decía, con esa ventaja de un acceso súper fácil, súper inmediato para quien estuviera interesado. En este momento quiero ponerles un pequeño video. Es un video cortito. Unas capsulitas que me hicieron favor de grabar a algunos amigos y gente que precisamente es parte de la industria en distintos ámbitos de la misma y que hoy en día están muy enterados y creo que les puede interesar a ustedes también conocer el punto de vista de estas personas respecto de cuál es para ellos un elemento que vino a cambiar, un elemento innovador que vino a transformar la industria de la música. Sí, corremos el video, por favor. Bueno, yo les quiero decir que para mí el cambio más importante que se ha dado a nivel industria musical en los últimos años fue la invención del MP3 porque esto hizo que fuera más accesible la música para tenerla hasta en formatos o en dispositivos muy pequeños como el teléfono. Y aparte de que por un lado también esa invención del MP3 acabó con el CD pero también acabó con ciertas cosas como la calidad de las grabaciones que luego a pesar de todo el esfuerzo en cuanto técnico que se hace el MP3 comprime y se hace como el ejemplo de esta hojita o sea, ya la desnoblas pero nunca queda igual. Esa es un MP3 pero sin embargo es el cambio yo creo de los últimos 15 años más importante y trascendente dentro de la música. Adiós. Hola, ¿cómo están? Soy Alex Midi. Bueno, donde yo siento que ha habido un gran avance en innovación sin duda son los apps y las aplicaciones para celular o para tableta. Hay una en especial que es el Shazam esta aplicación donde apretando un botón escanea cualquier audio pero bueno, en la música se vuelve un arma muy potente para saber qué autores son, qué versión es qué artista es obviamente quién es la disquera, etc. Y todo empezó como una app para que vayas en el radio y a lo mejor sepas qué canción es pero eso fue solo el principio ya que YouTube, SoundCloud y plataformas así de importantes compró el código y ahora lo que pretenden hacer es que haya un escaneo constante de toda la música que se consume en internet que pues prácticamente es es toda la música que se consume hoy en día y que de esta manera se genere por fin un ecosistema en donde constantemente lo que se genere de banners y de otros ingresos que generan las plataformas llegue a las manos de los autores de los productores de los artistas de los dueños de la música ¿no? porque hasta hasta este momento había sido prácticamente imposible controlar pues por ejemplo para plataformas como YouTube controlar todo lo que millones de personas subimos todos los días a veces ilegalmente pero no con la intención de de hacerlo ilegal sino que simplemente me gusta una canción y la acompaño con algún video casero así que esta manera y este escaneo constante que se va a hacer pues en internet en todas las plataformas va a hacer que se reactive la industria de la música así que eso es lo que yo siento que ahora mismo está cambiando pues todo lo que es la industria de la música que estuvo tan lastimada pues todos estos últimos años y que seguramente pues se va a reactivar con todo esto saludos hola yo soy Diana Padilla manager editorial de Lizar México para mi una un elemento que ha significado una gran innovación en la industria de la música ha sido sin duda la aparición de diferentes plataformas digitales para escuchar la música vía streaming porque ha cambiado completamente la forma en que actualmente se consume música y obviamente todas las partes involucradas han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad y revolucionar yo creo que el internet ha hecho que la forma en que consumimos información actualmente sea mucho más grande y sea mucho más rápida sobre todo yo creo que la música no iba a quedarse atrás y tenía que justo adaptarse a esta nueva exigencia que existe actualmente en cuanto a rapidez en cuanto a accesibilidad en cuanto a facilidad y en cuanto a una gama de opciones mucho más grande Hola yo soy José Luis Roma de Río Roma y bueno hablar de algún elemento de tecnología que haya impactado a la música sin duda obviamente desde el nacimiento del MP3 ha sido una revolución total pero yo me quiero enfocar a lo que ahora es el streaming todo esto que ha pasado durante los últimos años ha sido muy importante y ha sido positivo porque cuando salió el MP3 y la filatería pues afectaron muchísimo a toda la industria pero sin embargo la suscripción que era lo que hace muchos años se comentaba a estos nuevos formatos de streaming como Spotify etcétera pues la verdad es que ha sido positivo para la música yo lo veo así porque las compañías las compañías pudieron vender o rentar por largos periodos de tiempo su amplio catálogo y bueno esa fue una entrada muy importante de recursos para las compañías aquí el tema viene en la remuneración hacia los productores artistas y compositores es súper 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 mal pagado todavía lo que se genera a través de esos medios de streaming también no sé en el lado de YouTube y todo es mínimo el pago cuando en realidad los convenios que se han hecho se han sido muy importantes entonces yo la verdad es que estoy distribuyendo de una manera como de pues de que sea un vago justo no es posible que por millones y millones de vistas en YouTube pues te toque unos cuantos dólares es algo que no está bien la música siempre tiene que subsistir que encontrar nuevas maneras de llegar al cliente a la gente que gusta de la música y es es importante que nosotros como intérpretes productores compositores luchemos también porque porque sea un trabajo bien remunerado porque en México sobre todo pues hay muchísimo talento México es un país que exporta música pues a toda Latinoamérica así como Colombia también como muchos países pero creo que si nosotros no buscamos eso nos va a ganar la tecnología si entendieron si se oía pues bueno esas son como les decía opiniones de gente que está metida en la industria de la música actualmente y es curioso ver los puntos de vista porque no están necesariamente del mismo lado el primero que habló que es un ejecutivo de Sony pues vieron que hasta agarró así el papelito lo deciso y dijo esto es el mp3 esta porquería ¿no? ¿por qué? porque efectivamente les vino a tumbar el negocio a las compañías disqueras entonces para él el mp3 es algo es algo muy negativo y en contraste tenemos lo que decía pues Diana que es pues una chavita muy joven que ya es ahorita editora de Deezer que es uno de los servicios de streaming y para ella bueno pues es todo lo contrario es lo que vino a revolucionar la industria de la manera más positiva y ahora pues el streaming es como lo máximo y es curioso también que se mencione mucho estas dos cuestiones uno es curioso más bien es de subrayar que está mencionado por un lado el mp3 y por otro lado el streaming ¿por qué? porque estos son digamos que los formatos o los distintos formatos siendo el streaming el que ahora y lo vamos a mencionar un poco más está desplazando ahora al mp3 decíamos entonces que bueno antes de seguir ¿cómo va? ¿va todo bien? ¿no están muy aburridos? le voy a hacer como le hago en los conciertos ¿no están muy aburridos? ah bueno está bien ahí va no es igual ya me di cuenta que no funciona igual bueno les decía que entonces ya se genera esta industria online y entonces llegan toda esta serie de herramientas y plataformas para poder distribuir promocionar y comercializar la música a ver están obviamente estas redes sociales que se convierten en canales de distribución lo mencionaba mi compañero de grupo midi en uno de los videos youtube y soundcloud facebook también para nosotros hoy en día son herramientas vitales para ponernos en el mapa y que la gente sepa lo que está pasando muchas veces de una manera más rápida y más efectiva que lo que podría ser pues no sé un comunicado de prensa tradicional o un tour de medios entrevistas en la televisión en el radio muchas veces en estas plataformas podemos distribuir los contenidos de una mejor manera después viene la siguiente parte ya estás ahí ya te diste a conocer y ahora quieres generar ingresos vender tu música no solo eso sino también vender productos como puede ser el disco como pueden ser camisetas lo que se le dice el merchandising para esto existen plataformas como Topspin o Bandcamp Bandcamp también es una suerte de red social ya que también pues se conecta con los usuarios y los mismos usuarios van ganando puntos para hacer recomendaciones de grupos nuevos de discos nuevos etcétera después otra etapa del proceso para un músico es ok ya tengo mi música ya me conoces ya te vendí un disco y ahora tengo que salir a tocar bueno pues para esto también existen plataformas como es Bands in Town Sonic Beats que te ayudan a la venta de boletos y a la promoción de tu gira Bands in Town es una aplicación que yo he usado por ejemplo que te la puedes traer en tu en tu smartphone en tu teléfono y ahí te va mandando de acuerdo a tu perfil que ya le le diseñaste antes pues y además también de acuerdo a la música que se da cuenta que escuchas te va avisando que grupos de los que te gustan están cercanos a tu ciudad van a llegar o si tienen algún tipo de noticia es muy interesante y nos ayuda muchísimo también después viene la parte muy importante de la recolección administración y cobro de regalías que es finalmente pues la parte de negocio que al músico al artista le interesa o le debería interesar hay empresas digamos tradicionales como son las editoras que funcionan de la misma manera que una editorial digamos de un libro pero esto se dedica a obras musicales que recolectan o hacen el cobro de derechos de las canciones que por ejemplo salen en la televisión como música de fondo de las canciones que están en el radio inclusive también se pretende cobrar por las canciones o generar algún tipo de derecho por las canciones que un músico presenta en sus giras esto independiente digamos al pago del fee que le den al músico por ir a tocar a cualquier lado en este tipo de ámbito que es muy complejo porque la cuestión de las regalías va cambiando dependiendo de quien te la pague si es como digo una editora o si es la disquera o si es un servicio de streaming o si es la sociedad de autores cada uno tiene su chiste entonces es algo no muy fácil de entender pero hoy repito en el ámbito digital tenemos TuneCore CD Baby como aplicaciones que son solo ejemplos de las muchas que hay para ayudarte con esto y esto que yo creo que es la que más nos suena conocida son las que genéricamente llamamos redes sociales Facebook Twitter Instagram Snapchat que para los músicos se han vuelto herramientas indispensables para generar lo que en esta terminología de redes sociales se llama el engagement que es la conexión que buscas tener con tus fans para los que ya tienes y para ir creando y desarrollando una base de fans cada vez más fuerte y más amplia aquí hay un contraste interesante de cómo se manejaba la industria como les conté anteriormente en esa época de los jets privados y de las grandes lanas a lo que es hoy en día en aquella época las propias disqueras y los managers te decían como artista que tenías que mantenerte pues alejado de los fans que tenías que crear una mística un misterio para que te vieran como algo inalcanzable y eso iba a generar pues no sé algún tipo de atracción fatal hoy en día es todo lo contrario hoy en día los grupos nos desvivimos por tener contacto directo con los fans y por eso estamos tuiteando todo el día y tenemos gente ya con el título de media managers o social media managers en nuestros equipos de trabajo que están ayudándonos a generar contenidos a subirlos a conectar con la gente y a tener ese contacto cercano con los fans esto es entonces para nosotros importantísimo y es algo que en Moenia por ejemplo hemos experimentado en lo que les leyeron antes de que yo subiera vi que mencionaron una cosa que sacamos que se llama fanset que ya desde el nombre te dice pues a quien va dirigido no es a los fans y fue una plataforma que hicimos con facebook para que los fans pudieran escoger de toda nuestra discografía las canciones que vamos a tocar en el inicio de la nueva gira en diciembre próximo en la Ciudad de México y entonces ahí los fans se metieron y eligieron y se fue haciendo como un tipo de encuesta o votación y al final quedaron dos sets lists dos listados de canciones diferentes que también es algo que nunca habíamos hecho y entonces un día vamos a tocar unas canciones y el otro día otras y los fans al final del día fueron los que eligieron lo que quieren escuchar y entramos a este a este punto también de estas aplicaciones que como les decía en mi opinión son muy importantes porque no solo son pues un una aplicación o una herramienta más sino son en sí mismas el nuevo formato de consumo y de distribución de música esto viene a ser de otra manera pero sí con esa fuerza transgresora por decirlo así lo que fue en su momento el mp3 estamos empezando apenas a entrar al rollo del streaming con compañías como Apple Music Deezer ahí tuvimos a una persona de Deezer hablando Spotify pero efectivamente todo tiende a que este sea el nuevo formato las estadísticas nos dicen que ya el consumo ya no se diga de del formato físico sino de las descargas digitales también ya va en declive porque hoy en día pues todos estamos escuchando música a través de estos servicios de streaming y aquí quiero subrayar un aspecto que no es tan tan positivo y que fue al que se refirió José Luis Roma de Río Roma en su pequeña cápsula y es a esta cuestión tan delicada y todavía poco transparente de cómo los los artistas y los músicos estamos empezando a percibir ingresos a través de estos sistemas de streaming conocerán ustedes los casos por ejemplo de Taylor Swift que decidió retirar su música de Apple Music porque Apple Music pretendía que hubiera un periodo gratuito en estas plataformas como saben siempre hay un periodo de prueba que le llaman el el streaming es donde pues ok te dejamos que escuches la música en la plataforma con anuncios y con cosas que te van a molestar mucho para obligarte a luego ya inscribirte y pagar tu renta mensual bueno pues Taylor Swift dijo no yo no estoy de acuerdo en que regales ni siquiera dos meses mi música de ningún modo y entonces no le entró eso causó mucha controversia pero también hizo que muchos músicos nos preguntáramos efectivamente cómo eran los acuerdos con las compañías disqueras y las compañías de streaming cómo la disquera le está otorgando mi catálogo de música y entonces cómo te van a pagar y nos enteramos de cosas pues que realmente son interesantes no hay mucha información también y lo tengo que decir es poco lo que estas tanto las disqueras como los de streaming te sueltan es poco pero por ejemplo yo me enteré que no sé Sony Music le le da el catálogo a vamos a decir a Deezer y de eso de lo que generen las ventas o las rentas Sony Music obtiene el 60% ya libre de polvo y paja vamos a decir para distribuirlo a sus artistas pero no hay nada que obligue a Sony a distribuirlo de maneras específicas es decir que si ahorita la canción que más escuchas que más streaming tiene es no sé Moenia ¿me entienden? entonces o J Balvin para que ya no se enojen no quiere decir eso que la mayor cantidad de dinero se la vaya a llevar J Balvin no hay algo que obligue en este momento a la disquera a que distribuya de esa manera como debería ser como la lógica adicta distribuya estos ingresos entonces como les digo y lo mencionaba José Luis Roma es un campo todavía inexplorado que da lugar a regulación nueva y también aquí para los que estén en temas en temas legales pues es interesante también meterse a las cuestiones del derecho aplicado a la industria de la música porque sigue cambiando y hay muchas cosas en las que se puede aportar e innovar dicho todo esto ya estoy estoy por concluir esta esta plática y llegando a las conclusiones que al principio me había intentado plantear y tal vez poder discernir tal vez poder descubrir y bueno cuál es el lado positivo de haber de tener hoy en día toda esta industria online con esta serie de aplicaciones que les mencioné el lado positivo en primer lugar es que casi todas sí se aplican en México que eso es algo que hay que decir eso es algo que nos da internet decíamos que no hay barreras geográficas algunas no por las particularidades de la legislación de cada país pero la gran mayoría sí un músico que está aquí en León, Guanajuato puede aplicarlas al igual que un chavito que está en su estudio en Nueva York entonces eso es muy bueno la segunda es que efectivamente ha generado esta industria o más bien esta generación de músicos independientes pero como todo aspecto siempre hay dos lados de una moneda y aquí les quiero decir porque además nosotros en Moenia ya lo intentamos en algunos discos anteriores la independencia implica muchísimo trabajo muchísima dedicación muchísima inversión de tiempo sobre todo no tanto de dinero pero sí de tiempo y tener visión visión que por un lado es claro la visión creativa pero aquí y es donde siento que empiezo a pisar los terrenos propios de este congreso visión empresarial visión de negocios y también es necesario que el músico de hoy en día esté muy enterado de todas estas herramientas que hemos dicho y además de todas las otras que existen porque son muchas más y cómo saberlas usar a su favor para empezar a generar ingresos y poder vivir de su música pocos o muchos pero sí es posible generar ingresos podríamos decir que casi todo lo que yo he platicado se enfoca al músico independiente al músico que no está en una compañía transnacional y efectivamente la gran mayoría de estos temas o estas aplicaciones van enfocados a eso pero este perfil que se aplica al músico libre también se aplica al músico que sigue como es el caso de nosotros en Movenia por ejemplo bajo un contrato o con una compañía disquera transnacional una compañía disquera tradicional hoy en día en México aproximadamente el 80% de los contratos que los artistas están firmando con compañías disqueras son bajo el formato de 360 este formato de 360 lo podríamos equiparar a una a una sociedad en la que por un lado la compañía disquera y por otro lado el artista comparten las cargas los costos de producir promocionar y distribuir un disco y por el otro lado también comparten los ingresos que genere cualquier actividad del artista ya sea la venta de discos conciertos presentaciones etcétera ese es más o menos lo que viene siendo un conteatro 360 pero a pesar de que te encuentres en un conteatro 360 y hasta cierto punto y entre comillas estés cobijado por la infraestructura de una disquera en la que tienes departamentos de prensa departamentos de radio y una variedad de gente que se supone hace las cosas por ti hoy en día y bajo este esquema de 360 pues creo que es obvio que tienes que también estar súper metido porque tu otro socio es el que realmente ejecuta la parte del negocio y te va a venir a enseñar un estado financiero ¿no? de bueno esto es lo que nos costó hacer tu disco esto es lo que nos costó hacer un un plan de marketing y si no te clavas y si no te metes un poco a estos temas pues te puede pues te pueden transar ¿no? del mismo modo pues tienes que estar un poco enterado o bastante enterado de la terminología legal ¿no? de lo que tiene un contrato pues para saber lo que es una sesión de obra para saber cuáles son las obligaciones de tu manager cuando firmas un contrato de representación artística cuando llegas a tocar a una plaza ¿qué te puede exigir el empresario? ¿tiene el empresario derecho o no a meterse a tu camerino y exigirte que te saques fotos con su hija o no? todo eso está en el contrato ¿no? y pues obviamente también como decía tienes que tener ciertas pues habilidades sobre todo en el campo empresarial y de negocios para entender cómo funcionaría una sociedad como la que implica el 360 y bueno así llego ya a la conclusión y lo leo textual porque así me dio mucho gusto cuando ya pude escribirla y decir que el músico de hoy en mi opinión debe tener un perfil que le permita entender temas legales financieros de marketing debe estar muy cerca de sus fans y debe tener disposición para trabajar muy duro y ahí llegó ya digamos que donde cerré la pinza y dije ah entonces si puedo ir a León Guanajuato a hablar en frente de los expertos de emprendimiento e innovación porque en mi opinión esto que les acabo de decir podría muy bien ser también la descripción de cualquier emprendedor el día de hoy alguien enfocado y dedicado con visión multidisciplinaria que tal vez no tiene fans pero si tiene clientes a los que tiene que conocer y tener muy de cerca para mantenerlos interesados utilizando todas las herramientas novedosas a su alcance entonces bueno no sé si están de acuerdo pero creo que podemos decir que el perfil del músico de hoy del rockstar de hoy si ha cambiado es muy distinto ya el rockstar de hoy se tiene que levantar más temprano se tiene que sentar frente a su computadora y pasar mucho tiempo mandando mails subiendo información a las redes sociales entendiendo las plataformas ya no espera la llamada de su manager más bien se la pasa whatsappeando al manager y preguntándole cuándo dónde ya quiero y finalmente pues todo esto lo hace para la muy noble razón de poder irse de fiesta y malgastar su dinero así que espero que les haya gustado y si tienen preguntas con todo gusto de la retorno gracias agradecemos agradecemos sus preguntas por favor tres preguntas para Foso Pichardo sí sí bueno aquí está una pregunta Alfonso de este lado a tu mano izquierda a ver gracias bueno soy Fernando Gómez de la UGE mira bueno antes de digamos de hablar de negocios como le estuviste planteando pues digamos tenemos que ir a lo más básico a la raíz de la música si tienes si quieres vender algo tienes que empezar por algo y este algo tiene que ser bueno en este caso voy enfocado a tú con otra palabra del día cómo innovas o cómo desde dónde te basas tú para crear un ritmo un beat que digas esto es bueno y ya que mencionaste también lo legal que no te lo vayan a ver como plagio porque crear un ritmo es así como no sé no tengo idea de cómo puedas innovar en este caso gracias pues muy buena pregunta sí efectivamente todo esto no serviría de nada si no existe la materia prima y en este caso como tú dices pues primero hay que tener algo que vender algo que mostrar y tiene que ser una buena canción la tecnología definitivamente sí nos ha ayudado a poder lograr este objetivo de tener música pero la tecnología no te no te va a hacer una canción por más algoritmos que existen y programas para hacer música que sí te facilitan el trabajo definitivamente tienes que tener una buena canción que conecte con la gente esa conexión esa no se puede comprar o downloadear en algún lado esa la tienes que crear y muchas veces ni siquiera sabes si está ahí hasta el momento en que ya alguien la escucha creo que aquí y en este en este tema pues la palabra tal vez no sea innovación es simplemente y hablo del mi caso personal es es el gusto ¿me entiendes? el que precisamente y repito mucho esa palabra porque siento que es es muy descriptiva el que lo que tú haces te haga clic te haga conexión y después seguramente esa conexión se va a pasar hacia alguien más nunca hemos estado preocupados por las tendencias o las modas que decir oye está sonando ahorita obviamente estás enterado eso siempre es bueno estar en conocimiento de lo que pasa alrededor de tu ámbito ¿no? pero no quiere decir que eso es lo que vas a hacer o que vas a copiar simplemente es es hacerlo con gusto nosotros siempre hemos tenido como dos premisas en Moenia una que es nunca lo vamos a hacer a fuerzas nos tiene que gustar y tenemos que estar convencidos y después buscar hacerlo con la mayor calidad posible y creo que eso es lo que lo que nos ha funcionado te regala ahí un disco Felipe por animarte a preguntar porque como luego les da pena hay que regalarles cositas bueno bueno este aquí Alfonso pues es un placer escucharte no solo cantando sino con esta magistral exposición nos has relatado como era un músico antes todo lo que tenía que tomar en cuenta y el hoy en la música yo soy Carlos Alberto Sánchez vengo de misión de Chichimecas de bachillerato sabes y me gustaría preguntarte tú que has pensado cuál va a ser la tendencia de la música en un futuro porque ahorita ya las nuevas plataformas ya puedes bajar tu música y todo eso has pensado has pensado conciertos virtuales donde te puedes presentar vía virtual en varios lugares al mismo tiempo qué viene para los músicos qué has visto que se visualice no hoy mañana pasado en 15 días en un año pues mira Carlos algo de lo que se comentó aquí es y me refiero un poco a la parte de formato de tecnología obviamente lo decíamos es el streaming eso ya está hoy aquí pero todavía tiene mucho espacio para seguirse desarrollando y es posible que ese sea el nuevo formato y que pues digamos que los formatos físicos se vuelvan ya una cuestión de culto como lo ha sido ahora el regreso del vinil por ejemplo y realmente estemos escuchando música en nuestros dispositivos móviles todo el tiempo eso sería esa parte en cuanto a lo de los conciertos virtuales eso te contestaría en el sentido opuesto más bien te voy a decir lo que no va a cambiar en la industria de la música y lo que a nosotros los músicos nos mantiene siempre con una luz de esperanza por decirlo así de que vamos a seguir haciendo lo que nos gusta y es que lo que no se va a poder realmente piratear o replicar es la experiencia de un concierto en vivo eso eso es lo más importante y nosotros en Moenia por ejemplo siempre hemos privilegiado todo lo que significa los conciertos prácticamente hacemos la música o los discos pensados en cómo se van a oír y cómo se van a ver y a experimentar en vivo eso no te lo va a dar nadie o sea por más inclusive que lo puedas tener en video o que lo puedas ver en un streaming en vivo de esto nunca va a ser igual como estar ahí ustedes lo saben como sentir el golpe del bajo las luces en tu cara la energía que se genera entre los que están ahí entonces yo creo que esa es esa es la parte que esperemos y yo creo que así será no va a cambiar bueno mi nombre es Omar yo vengo del Instituto Politécnico Nacional bueno yo siempre le he dado prioridad a la escuela y todo pero yo he sido músico por así decirlo como hobby desde la secundaria o desde la primaria entonces siempre me ha interesado como formar un proyecto en serio pero bueno yo creo mi música y la subo pero no pega mucho o sea no sé qué me recomiendas para yo encontrar tú que conoces la comunidad de músicos a nivel nacional donde yo puedo encontrar músicos que se tomen las cosas en serio porque luego uno publica en face y te fallan algo donde yo pueda encontrar gente que de verdad pueda crear yo un proyecto serio de música no sé qué puedo recomendar bueno definitivamente creo que tu caso es el de la mayoría de los músicos que está buscando pues darse a conocer lo principal y suena un poquito a cliché pero es real es que no debes tirar la toalla a menos que realmente lo que estés haciendo esté muy chafa pues sí que alguien tenga los pantalones de decírtelo pero si no es así y tú crees en tu música pues no tires la toalla insiste eso para empezar y lo después pues sí tienes que moverte ahorita lo dijimos existen las herramientas para que cumplas cualquier parte del proceso para que te integres a cualquier parte del proceso lo interesante como decíamos de estas herramientas es que no sólo son pues digamos como estos memo boards donde la gente llega y pega un anuncio no es eso son redes sociales son páginas vivas que te van a permitir conectarte con otras personas que están buscando lo mismo que tú entonces sí es importante que empieces a hacer esa red ese networking con gente que tiene los mismos intereses que tú en mi opinión y de primera se me ocurre SoundCloud como una de las más fáciles de usar y que van generando es interesante porque la gente sobre tu propio track puede ir dejando comentarios entonces te puedes encontrar comentarios así de ay que padre tu voz pero puedes encontrarte comentarios específicos de decir oye de este compás a este compás tocaste una guitarra que está muy buena pero yo la puedo hacer mejor ah bueno pues entonces vente para acá entonces sí hay herramientas que te pueden ayudar a encontrarte con músicos que te puedan ayudar a hacer tus objetivos hola Alfonso buenas tardes mi nombre es Moni Ortega de la UVEG ¿cuál es su nombre? Moni Ortega de la UVEG a ver los cuatro que hay claro arriba de la UVEG muy bien mi pregunta va más en el sentido como persona cualquier profesionista tiene su carrera y se da cuenta que pues va muy bien estás en el punto máximo del éxito y de repente se desbarata tu mundo porque la tecnología que conocías la forma en como se vendía y la manera en que se hacía el negocio cambia ¿qué pasa por tu cabeza y cómo se enfrentó pues la persona Alfonso Pichardo y Moenia como grupo a eso? Pues sí fue cuando nosotros digamos empezamos a a ver estos cambios fuertes en la industria digamos que fue pues afortunadamente lo digo así al principio de nuestra carrera ¿no? Teníamos ya dos discos con mucho éxito y entramos al tercero y fue ahí cuando cuando cambió todo ¿no? y entonces pues empezamos a darnos cuenta que ya la disquera no te estaba cumpliendo por ejemplo lo que podría parecer un capricho ¿no? de no sé oye ponme una camioneta a mí y otra al otro porque nos van a llevar a la entrevista cosas que hoy en día por lo menos en Moenia han cambiado mucho ¿no? Sí y aquí creo que estoy llegando a lo que te quiero decir lo clave yo siento que es uno la humildad que esa bueno pues la tenemos que tener siempre ¿no? en otra conferencia yo les decía a a un grupo de músicos que había dos momentos en su carrera ¿no? uno como el que que nos decía nuestro amigo por acá en donde todo mundo te dice no no sirves no y entonces yo les decía en ese momento de su carrera no crean no le crean ¿no? y el otro momento que es el que te digo de la humildad es cuando todo mundo te dice wow eres lo máximo tampoco les creas ¿me entiendes? porque es cuando vienen las caídas y a muchos grupos que estaban con nosotros en esa época les pasó y no entendieron y pensaron que estaban siendo pues subvaluados o subvalorados y se pelearon con sus compañías o entre ellos mismos y se deshicieron entonces yo creo que un elemento es la humildad y la flexibilidad para también entender tu entorno nosotros ante estos cambios tuvimos que entender que el papel de la disquera no era opuesto al nuestro porque así lo creíamos nosotros decíamos nosotros somos los músicos los que tenemos la inspiración y queremos ser libres y crear y tú no me vas a decir stick it to the man ¿no? así y no era así al final nos dimos cuenta que teníamos que empezar también a colaborar con ellos y decir oye si tú quieres que haga un sencillo que pues sea un poquito más comercial ay pues si me duele tal vez pero sabes que lo voy a hacer para tenerte a ti contento y entonces yo pueda hacer el resto de cosas que si me apasionan que si son lo que quiero no porque esto sea feo o no tenga legitimidad pero hay que saber también ser parte de una industria ¿no? y entonces vuelvo a lo mismo flexibilidad para adaptarte a estas nuevas condiciones una última pregunta por favor bueno esta aquí por aquí una última pregunta mi nombre es Rubén Valderrama tocamos hoy en la mañana tenemos un ensamble estuvieron con Tito ¿no? sí así es bueno te platico un poquito para que me trates de responder la pregunta nosotros tratamos de innovar la música por el medio instrumental nosotros no queremos meter una voz pero se nos ha dificultado un poco la parte de que alguien nos mire o sea llevamos dos años tocando a las afueras de Leo nada más y lo complicado aquí es conseguir un buen representante conseguimos uno y se fue pero realmente no se dedicaba a lo que es representar un grupo sino se dedicaba a organizar eventos nada más pero no representar entonces ¿tú qué nos recomiendas como para decir ¿sabes qué? volteanos a ver o sea ya tenemos grabado todo un disco sin embargo no sabemos a quién mostrárselo ni cómo mostrárselo y no podemos hacer un video porque un video nos cuesta un chorro de dinero ¿tú qué nos recomiendas? Pues de entrada dos cosas que creo que no están correctas en lo que estás diciendo hacer un video no te cuesta mucho dinero o sea hoy en día con un iPhone puedes hacer videos con calidad digital excelentes ¿me entiendes? y de hecho hay artistas que están ahorita sus videos girando en MTV y VH1 que el chiste del video es ese que lo hicieron con un iPhone y así te lo venden wow es que lo hizo con un iPhone entonces las herramientas repito y parece que que no me salgo del tema pero es que es así están ahí ¿me entiendes? se trata de la creatividad y de lo que quieras tú hacer eso digamos en ese tema ahí no tienes que invertir insisto tienes que estar machacando y poniendo la música y creando a tu base de fans tus amigos que vayan también a distribuir las cosas hay que entender qué quieren oír esta gente que te dice que sí te quiere escuchar qué le interesa o cuál canción le gustó más ¿me entiendes? y también ir perfilándote un poco hacia eso en cuanto al representante es una pregunta muy difícil la verdad ese es no sé todos lo hemos sufrido no quiero decir que todos los managers o representantes sean deshonestos pero finalmente como dice esa vieja frase nadie va a hacer las cosas mejor que tú nadie te conoce ni se va a interesar entonces sí consíguete a alguien al que le puedas delegar algunas cuestiones un poquito pues más del día con día de oye vete a hablar a este bar y enséñales el disco y enséñales el video de cómo se aprende la gente y la 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 y convéncelos alguien que todos tenemos un amigo así un amigo que es el verbo el biznero ¿no? ese te puede ayudar pero solamente en esa parte lo demás la parte pues más delicada esa es tuya esa es esa te tenías que meter a leer en internet páginas de lo que es el business management el music business management más bien porque ya está tan enfocado ahí sí hay también pues asesorías que te podrían dar gente que hoy en día en México empieza a tener este tipo de consultorías en temas musicales de negocios pero son todavía muy pocas y tal vez no están todavía en el momento que tú buscas pero insisto si hay que identificar y voy a usar esta palabra el mercado clávate ahí y machacar ¿no? en la parte digamos de campo de mandar a alguien o tú mismo a enseñar demos enseñar videos y la parte como decía digital con las bases de fans también hay que invertirle eso es cierto también a veces vas a tener que decir oye llego con un bar y decirle a ver quiero tocar aquí no, no, no nadie te conoce a ver si yo te traigo 50 amigos ¿no? que te van a consumir en un miércoles que no se te llena tu bar pero yo me comprometo a traerte 50 60 amigos a que te van a consumir y va a haber fiesta esta noche ¿me entiendes? y tú me prestas tu lugar no me cobras por tocar va o no va yo creo que muchos te podrán decir pues sí porque yo no pierdo nada me vas a meter dinero en un miércoles que normalmente no tengo gente entonces ese tipo de cosas si te ayudan es una labor y estrategias que tienes que ir pensando también espero que te sirva un poquito gracias agradecemos a Pichardo por su gran conferencia y bueno invitamos al subsecretario a que dé un obsequio gracias gracias a todos de verdad estaba yo muy nervioso ya no gracias muchas gracias muchas gracias a Alfonso Pichardo por compartirnos su experiencia obviamente una trayectoria muy exitosa nos habla de un tema también muy importante no basta con tener la creatividad con tener vamos las ganas de hacer las cosas hay que prepararse hay que saber un poco o conocer el mercado el nicho al que nos queremos enfocar y creo que ha sido interesante escucharlo en otra faceta lo conocemos como Rockstar y ahora lo conocemos en la persona humana en el profesionista y en lo profesional que es así es de que muchas gracias por compartir nuestra experiencia un presente a nombre del comité organizador y luego no quieren que uno sea Rockstar con esto gracias muchas gracias un honor gracias despidamos con un fuerte aplauso bien estamos prácticamente cerrando ya la jornada del día de hoy es importante saber que el día de mañana continúan las actividades ahorita Heriberto nos va a compartir un poquito de la agenda del día de mañana yo les agradezco a todos su presencia a los profesores a los estudiantes a nuestros visitantes de otros estados de otras universidades muchas gracias por estar aquí y que tengan muy buena tarde bueno ya para finalizar no sean malos en producción préndame la luz por favor para vernos todos si me ayudan a prender la luz todo el día estuvimos transmitiendo en vivo por Limp String entonces estamos en vivo en las redes sociales si me ayudan a hacer un paneo de todos por favor para que nos vean estamos en vivo con mucho ánimo en el book parados todos parados venga 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 arriba 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 muy bien que les pareció el día hoy mañana tenemos un programa igual de intenso si producción me ayuda con los videos no más les vamos a dar una pequeña probadita para que estemos puntuales de quién va a estar por favor en producción quién va a estar mañana ustedes como líderes foto porque mamón sí muchachos estamos hablando de relaciones a través de Skype llevar a otras cosas mejores y la fiesta y la fiesta en la noche con DJ Hell Angel la DJ de Playboy muchachos nos vemos mañana temprano sigamos pensando en el emprendimiento la innovación Dios los bendiga nos vemos mañana chame la música agradecemos a todos los patrocinadores Secretaría de Educación Desarrollo Económico COFOCE Municipio de León y todas las empresas que creyeron en este gran proyecto muchas gracias y nos vemos mañana ¡Gracias!